Buenas, YouTube maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Y chicos, ha llegado Halloween a Ultimate Team La verdad es que se la está sacando muchísimo ya O sea, se la está sacando brutalmente, o sea Está metiendo cosas que son espectaculares Han metido los jugadores screen Que dentro de poco Y con dentro de poco me refiero a mañana Vas a tener un pack opening A ver si me toca algo Y bueno, como veis, han metido Espelundo Central, Mediocampista Derecho Y Centrocampista Demente Pero lo que pasa es que tienes que tener 5 jugadores screen Es decir, las cartitas estas con los esqueletos a los lados y eso Para poder tenerlo Aquí te piden 5, aquí 3 y aquí 1 O sea, es que no renta No renta, porque solamente uno O sea, el más barato creo que está alrededor de 50.000 monedas Si quieres tener 5 Pues tienes que tener O sea, este payet es como si te costara 250.000 monedas Y no sé, yo creo que un MCO Por tanto no renta Así que yo voy a hacer la de la equipación Que llevo bastante tiempo buscándola, la verdad Y con bastante tiempo me refiero a 2 minutos Pero bueno, he tenido que comprar algún par de jugadores Como Rothwell por 400 monedas Y Manquillo por 1200 Es lo único que he tenido que comprar Y vamos a colocarlo Como veis, no se puede tener ni portero Ni central Por cierto, lo siento por la voz Estoy un poco atrancado Nasalmente Y bueno, te piden 5 nacionalidades exactamente 3 ligas exactamente 8 jugadores, 84 de química Y obviamente los 9 jugadores Yo he puesto por aquí a Kone Haciendo química con nuestro lateral derecho Mantillo Mantillo no, Manquillo Aquí tenemos a Rothwell Para que hagan un perfect link Por la banda derecha he puesto a Eric Daya Y arriba un delantero del Leicester Que tenía por ahí Que es de bronce Que bueno, pero bueno Para que la química no sobra Y por la parte derecha He hecho una mezcla de De holandeses Calcio Bastante sana Como veis aquí Ahí está Perfecto Y este es el equipo que he hecho Bueno, Kisnat Igual vale algo Pero la verdad es que Pues para este desafío Siempre viene bien Tener algunos jugadores por ahí Y no me apetecía pensar más Así que este es el primero que he hecho Y el que me ha salido Así que Vamos a Recoger nuestra camiseta Ahí lo tenemos Tela araña Como siempre hay Un pequeño screen capture No, hay no Si es que siempre lo haces mal Si es que siempre lo haces mal Si es que siempre lo haces mal Gracias Ahí está Completamos la de tela araña Y aquí tenemos Nuestra Equipación Que Para nosotros Ya está Tranquilos, tranquilos Es que En el OBS Pues no puedo No puedo activarlo Nos ponemos nuestra equipación Ahí está Grito total Y ahora vamos a verla Un poquitín In-game Vamos a verla Vamos a verla in-game Pero esto ya Os dejo con un par de golitos Y Espero que os haya gustado Este vídeo de Squad Building Challenge Como veis tengo por ahí La final de Fulgraf Que la traeré El domingo Supongo De hecho espero que os haya gustado Como siempre dejad un pedazo de like Si os quedáis en el próximo vídeo O directo hasta 12 Nos vemos Adiós Os dejo con los goles Obviamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!